¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estoy dando lavar un día más, ¿vale? Y hoy os voy a traer un vídeo cortito Y es que me compré una cinta, me compré una cinta de estas para hacer el cardio, ¿vale? Realmente no la necesitaba, pero bueno, por los días que llueve y ahora que viene el veranito Y habrá días que llueve y tengamos que hacer cardio en casa, pues bueno, la tengo ya, ¿vale? Y sobre todo a Monsito Dinamita, pues le hace más falta Entonces nada, hemos comprado una cinta, la hemos comprado en Decathlon Y os voy a contar un poquito la odisea además y os la voy a enseñar, ¿vale? Así que, venga, no puede ser chicos, son las nueve de la mañana, ¿vale? Te lo encuentras, nueve a M Y dale, no podía ser de otra manera Tomando el sol, turrándose a las nueve de la mañana Pluto, ¿qué le pasa al culo, tío? ¿Por qué lo tienes ahí estampa contra la pared, tío? ¿Está a gustito? ¿Eh? ¿Está a gustito con el culo así? Vale, mejor Bueno, para arriba, eso es Y el morro al suelo, muy buena Esa postura es la perfecta para tomar el sol con aerodinámica, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces chicos, la cinta la comprende, Decathlon, ¿vale? Es, vamos a enseñar el modelo, no sé qué, este B900 o algo así, nada, una normalita, ¿vale? Para hacer un poquito de cardio, el hit, pues se supone que se puede correr Pero bueno, yo no la veo mucho para correr a diario ese tipo de cinta para hacer un hit, la verdad Porque yo creo que la tienes que destrozar y puede tener una buena garantía Entonces bueno, lo he dicho Luego os la enseño La tengo que montar, es una caja de 100 kilos, ¿sabes? A ver, la va a montar eso Soy tan gallo que pedí sin montaje O sea, diganlo, la monto yo, que es fácil Me ahorro 30 euros Y por gitano Me la voy a comer a montar yo, tío Y no sé si podré Mírame Luto, tío Venga, ven Vamos, ven Ven Mátalo Mátalo, entero Muy bien Después de ese pequeño lapsus Vuelto ya, cariño Pesado Y después de ese pequeño lapsus, pues nada Os sigo contando Mientras la pillamos en Decathlon, ¿vale? Ha estado bien, nos atendieron bien, guay, no sé qué ¿Y por qué digo lo que sea? Por el tema del envío, la verdad O sea, manda cojones, la verdad La empresa de envío en concreto era Arder O Arder, algo así, son unas furgonetas Como que tienen unos logotipos amarillos y demás Y, bueno, yo salgo de casa a las 10 de la mañana ¿No? Es un paquete de 100 kilos, como os digo Es un bulto enorme Luego lo vais a ver, pues me irá Casi dos metros de largo Metro, metro largo de largo Y pues por ancho tendrá otro metro, así Bueno, vuelve un poquito menos, 80 Nada, este Un bulto de 100 kilos, como os digo Y nada Pluto, tío, no paras, ¿eh? Me cago en la puta, tío Te levanto con energía Entonces, la película con esta gente La gente de los envío ha sido la siguiente Para que os ponga en materia Yo abro las 10 y media Salgo a las 10 de casa ¿Vale? Pues a las 9 y media Me llama esta gente, ¿vale? Oye, Neko, que estamos yendo para tu casa De Santander Tenemos una hora Y te traemos un bulto De... Que creo que es una cinta Sí 100 kilos de cinta Un bulto de 2 metros Tú te piensas que la gente no trabaja Y que le llamas el mismo día Para entrenarlo Entonces Si es un bulto pequeño ¿Vale? Yo qué sé Una ropa Lo que sea Eso te... Coño, si no estás en casa Te lo dejan en correos En cualquier lado En una agencia de HL Onde sea Y tú vas a recogerlo Pero una cinta Que no te cabe en un coche Que necesitas una furgoneta Y que pesa 100 kilos Pues obviamente no puedes hacer eso O sea, tienes que llevar un día previo Ver que el tío está en casa ¿Vale? Y entregarla ¿Por qué? Porque la gente normal trabaja ¿Vale? Y a las 10 y media La gente normal Que iba a llegar el pibe este La gente normal Tiene un trabajo A esa hora está trabajando Y yo no sé qué sé Que esta gente La verdad Tiene que avisar el día previo Para hacer una entrega así Grande Por así decirlo Pues nada Me llaman a las 9 y media Que están llegando Le digo Escucha, te voy a ir a trabajar Me insiste el pibe No sé qué No sé cuántos Me digo Vale, te espero máximo Hasta las 10 y 10 ¿Vale? Más no te puedes esperar Bueno, a las 10 y 10 Como era normal El pibe no había llegado ¿Vale? O sea, no estaba aquí Le llamo Y le digo Oye, ¿qué pasa tío? La cinta No, que más para la Guardia Civil No sé qué Para la Guardia Civil En la 8 Mi dirección Santander Envía de la autopista Tapagrado A una furgoneta De repartos de arder Si no te lo crees Ni tú tío Si no me he salido O lo que sea Le digo Escuchadme Me tengo que ir a trabajar Pues nada Al final me discuto con el pibe Obvio ¿Sabes? Bueno, el tío Pues ya no te lo entregamos mañana No sé qué No sé cuánto Me discuto con ellos Pones reclamaciones al Decathlon Insistir El Decathlon También tócate los cojones Que se lava las manos O sea, ellos te venden un producto Te lo cobran 800 pavos de cinta Eso sí Ellos no se hacen responsable La entrega O sea, lo que te decían en Decathlon Es que Por teléfono, ¿vale? La asistencia Me dicen Pues nada Es que nosotros ya lo hemos vendido Lo hemos entregado a la empresa de envíos Y ya es cosa suya Tienes que llamar a ellos Escúchame tío Si tú tienes cojones De cobrarme la pasta Y cobrarme el envío ¿Vale? Porque también te pago el envío Para que me lo traigas a casita Te hace responsable Que me llegue a casa Porque si yo vendo un producto En mi tienda Y el cliente no le llega Y me lo dice Me hago responsable De hablar con la empresa En transportes Que pasa con este bulto Y te lo gestiono Para que te llegue a casa ¿Vale? Lógico Pues bueno Después también te peleas Con el Decathlon Que llamando durante dos días Al final Cedieron a ponerse en contacto Y me han hecho Hoy la entrega El sábado O sea La empresa Esta Pues la verdad El tema de De la seriedad A la hora de avisar un envío Se piensa que la gente No tiene No tiene Vida No tiene trabajo Y va a estar siempre en casa Dos y dos metros El Decathlon Pues nada El producto Te cobra la pasta Y se lava las manos La verdad Ha sido Por lo menos El producto No lo sé Porque todavía no lo he montado Luego lo montaré Y os enseño Como está Pero lo que es La atención al cliente Patética La verdad Lo que te digo Porque la sensación Que daba Era que se lavan las manos Yo te la vendo Y ya está Abres cosas De la agencia de envío Te las arreglas tú Con ellos Flipa Hoy fin de semana Un desayuno Un poco distinto Tres huevos Media barra de pan Jamón serrano Avena y proteína Y trabajo Puede ser haberme puesto A montar la cinta Pero 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 Ha salido un día Que os cagáis Así que voy a aprovechar Para tomar un poquito el sol Torralme un poquito Aquí el colega Ya se ha puesto Está en En mi hamaca Que si Pluto Tío Que bien te pega el sol En todo el morro ¿Verdad? No eres tú No te mola el sol Y eso Así que por el momento Misión abortada Que lo haré Luego a la tarde A ver Pluto cariño Ven que te aplasto ¿Por dónde vas a venir? ¿Eh? Bien Ahí estás Entonces A la tarde la monto Si tengo huevos a hacerlo Y os cuento como queda Como os podéis imaginar chicos Ayer se me lió un poquito el día Tomando el sol Hoy es al día siguiente ¿Vale? No monté la cinta Me dio pereza Se me hizo tarde Estaba aturrado Nos decía Pues eso Lo de siempre Así que nada Hoy sí que la voy a montar ahora Así que voy al lío Pero antes Vamos a hacer un favor al mundo Primero Vamos a elegir El arma perfecta Pluto Denver Atacar Venga a atacar Matarlo Nada Mierda Fail Primero vamos a comprar que funcionen Y la lucecita importante Eso es La niña del exorcista Pluto A ver Espérate La lucecita está encendida Importante No matices a mí Dale Lo saco De dentro A matarlo mejor No No Pero eso Primero pega la cojonda Un buen bimbazo De los perros Venga dale Está blindado No Los momentos son bastante comunes Espera eh Vamos a ir Segundo intento De momento aparte que están bastante blindeados Hasta sigue con la lucecita funcionando Así que Coge otra arma Corre Y a matarle el jamón Ahora sí que me alejo que ya me da miedo Agáchate un poco para que pegue plano Venga ¿Plano? Dale Hostia Hostia Si con la extensible no perdona eh Eso está más que claro Hostia Monse Chaval Que la ha reventado Venga Es que tal A ver lo que has hecho Hostia Puta Tío Abimbazo tío Ya te he dicho yo que vas a ir a partirla Y el casco El casco El casco Mira ahí está la caja La he encontrado Pluto cógela Y aquí está después de 15 minutos El otro casco Que lo ha sacado por todos los lados tío ¿Qué tal eso? Ya ves Dinamita espera 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 Dinamita Me pongo un poquito más lejos Por si acá Que ya te veo por donde Por donde vas Así que descalga la tu vida Me cago en la puta chaval Me encanta esta Bueno si tienes que mirarte Esos ataques de ira Pluto dale tú también Dale Pluto Así que chicos Ya sabéis mi opinión Sobre comprar productos Made in China Vale Esto no son compras en concreto Son de una De una colaboración Que hice por Instagram De unos pibes Ni voy a decir el nombre Porque la verdad Porque no me gustaba Meter con toda la gente Pero Era una colaboración En la que a mi me regalaban Unos Airpods Esos unos Y7 Y12 Y8 Y su puta madre Porque no valen ni Para tomar por culo Y son una santa mierda Una santa mierda Funcionaban perfectamente La batería dura 40 minutos No más Cruje que te cagas Es imposible Escuchar música con ello Así que les he dado Creo que era la mejor Funcionabilidad Que le podía dar A los cascos Porque tirarlos a la basura En cambio Reventarlos Coño Descargas Ir a mañanera Y te sientas bien En verdad Así que ahora Puedo montar la cinta Con toda la paz interior Así que Esto es lo que tengo que montar Ahora La puta cinta ¿Vale? Ya os he contado Que soy un gallo Y por no pagar 30 euros De mierda He hecho que la monto yo Que no sabéis Cuanto me arrepiento No hagáis eso en casa 100 kilos El bulto ¿Vale? La cinta pesa 89 Máximo 130 No voy a poder hacer Muchos donuts para ambos Porque si no No voy a poder hacer cardio Y según esto Que hay que demorarse 3 Creo que dice Pluta Así que Nada Al lío El garaje por cierto Que está un poco Trastero Esta bici que es la que tenía Que es la puta bici del Rambo La voy a mandar Ahora mismito A tomar por el culo Básicamente No la quiero ni ver Porque Va muy mal Y me quedo con Con este petardo Venga chicos A montar la cinta Vamos Oye Pluto Denver Venga Oye Venga abajo Vamos a montar la cinta Abajo los dos Venga Esto tiene pinta de ser como el Ikea Joder Joder Bueno Tampoco son tantos ¿No? Acabo de ver algo que no me ha molado nada Y espero Que no tenga el mismo final esta cinta Que los Que los Airports China Productions Ya verás Vamos a enterar moncita Y ahora lo que me faltaba Tío He ido a sacar esta pieza Lo que es la La cinta Y parece que tiene un hidráulico Lo he subido esto para arriba Y ese hidráulico Se ha quedado tieso Y no hay manera de meterlo Que será De más que no haciendo fuerza Pero no sé si la voy a romper Toma una diaga Garganteón Me acabo de quedar Flipado Chicos La bici potrosa Que os he enseñado hace nada ¿Vale? Esa que no vale ni para tomar por culo La he llevado a la basura ¿Vale? He vuelto He sacado El armatroz Este de la caja ¿Vale? Y la caja de cartón Grandota La he tirado a la basura ¿No? Pues cuando he ido a tirar la caja de cartón Grande a la basura Ya no estaba la puta bici Una bici rígida de metal Que pesaría 30 kilos 40 kilos O algo así Que no cabe en un coche En 15 minutos Se habría que ir con una puta furgoneta Y ya se la he llevado Tío O sea La gente está fatal Y la vendrán por ahí seguro A ver si la encontréis en Wallapop La verdad Esta mierda está muy bien Tío Porque mira Te vienen aquí Los tornillos que tienes que meter El A con el C Y en la cajita Te vienen El tornillo A Con la tuerca arandela Como se llame C Así que tío Esto es para dummies Soy tan vago Que menos mal que me compré Uno de estos Le he hecho un apaño Pero ahora chavales Solo tengo que hacer esto Hasta luego Esto es maravilloso chicos Parece mentira Pero Funciona Baja de mi cinta Que es mía tío Vamos a probar la cinta Vamos a probar la cinta Pluto Pero deja Que le has puesto marcha atrás Monse Con cuidado Déjale que vaya A ver Tú te debes cambiar Anda Muy bien Todo el turbo Que no A ver Que Denver Si que sale A ver Como zumba Anda Misión cumplida Chicos Cinta montada Airpods Reventados Por Dinamita Y el Pluto Aproba la cinta De mi puta Y de andar Porque se va para atrás Todo el rato Así que no hay manera Chicos Así que nada No olvidéis Dejar el like Al vídeo Reventar los likes Si queréis ver a Monsita Dinamita Reventando cosas Vale Suscribiros Darle a la campanita Para avisaros Cada vez que rompamos Alguna cosa Y os espero En el próximo vídeo Esperad Lo mejor de todo Es que No sé si se aprecia Pero Está abollado Entero Hacia abajo Chau No sé si se aprecia P İ P No sé si aprecia Especial P P Non sé si Lo